...para que sepan toda la gente de Canal 9. Ayer estuve... Gracias, Karin Zabala. Ayer, por favor. Adelante con el doctor. ¿Cómo le va? Sí, me cambié al de la M, me dejaron sin chip. Te voy sin teléfono. Se hubiera quedado en el de la P. En el de la P, de papá Leo, pero bueno, me fui. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo le va, doc? ¿Cómo están? Hoy también trajo compañía. Hoy también traje a una amiga mía, que aparte de ser neuróloga infantil, muy reconocida, la doctora Natalia Taratuto, es, y a ver si me sale, endocannabinóloga. ¡Faso! ¿Qué es endocannabilazo? Endocannabinología. ¿Por qué cada vez que uno nombra la palabra... Perfecto. ¿Por qué cada vez que uno nombra la palabra cannabis, marihuana, porro, sale la música esta... Bueno, eso tiene que ver, eso tiene que ver, Julián, porque vamos a hablar de cannabis con nuestro primer mito. Gracias por el pie. ¿Viste? Y nuestro primer mito es el que nos dice que... Usted llega a la isla y si está drogado en la isla y mira, es el que nos dice que el cannabis es una droga. ¡Capuzoto! Cuidado, querida, la cadera. El cannabis es una droga. ¿Es verdadero o es falso? Falso. ¿Por qué? Para mí falso. ¿Por qué qué? ¿Por qué falso? ¿Por qué falso? Bueno. ¿Por qué falso? Doctora Natalia Taratuto. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor. Y podemos decir que es verdadero y que es falso. Ah, bueno, a ver, las dos cosas. Las dos van a ser correctas. A ver por qué. La Organización Mundial de la Salud lo define cualquier droga como cualquier sustancia que entra al organismo y produce un cambio en algún sistema, un efecto. Claro. ¿Cualquier medicamento? Cualquier medicamento, cualquier medicamento que recetamos normalmente y lo compramos en las farmacias, también el alcohol y también el cannabis. Lo que hace la diferencia acá por ahí es la dosis, que uno usa una sustancia, cómo la usa, para qué la usa y quién la usa. Ya sabemos que hay gente que tiene personalidad ya de por sí adictiva. ¿Y por qué puede no ser una droga? Por los efectos terapéuticos que tiene. Claro, el aceite canábico, ¿no? El aceite, entre otras formas diferentes de presentación. Vamos a ir con la segunda. Sí. Vamos a ir aclarando todo esto. Yo tengo muchísimas dudas con el tema de cannabis. Vamos a ver si hoy podemos sacarnos un poquito esa duda de encima. Perfecto. Y fíjense, el segundo mito es el que dice que... ¿Qué cosa? Dice que... Viene en varias cosas. Tenemos acá el cannabis medicinal y el cannabis terapéutico. ¿Es distinto? ¿Son lo mismo? ¿Ustedes qué opinan? ¿El terapéutico, el medicinal? Me suena que sí. Perdón, recreativo. Ah, recreativo. Recreativo quise decir el medicinal o el recreativo. A eso me refería. Pepe, pepe, pepe. ¿Eh? Ah, el de la joda. Espantazuegras. Espantazuegras. No me salía. Se llama así. ¿Cuál es la pregunta entonces? Entonces, ¿es lo mismo el cannabis recreativo que el cannabis medicinal? La mito es ese. Es distinto. El cannabis recreativo y el cannabis medicinal. ¿Es así o no es así? Es distinto, sí. Es distinto. Sí, para mí sí, no sé. Totalmente. Ah, a ver. Mirá que nos podemos contestar mal, ¿eh? No es que nosotros tengamos la pregunta... No, 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 ni sabemos nada. En realidad, ahora, es distinto, pero a la vez es lo mismo, digamos. Siempre está el mito de que el cannabis es el bueno, el terapéutico, y la marihuana es el recreativo. Sí. Y la verdad es que los dos vienen de la misma planta, vienen de la planta de cannabis sativa. Claro, el origen es el mismo. Lo que tiene de diferente es la función, ¿sí? La planta de cannabis tiene un montón de componentes y eso es lo que hace la diferencia, quizás, que son los terpenos, que son los que dan el olor y el sabor, los flavonoides que tienen el color, y los cannabinoides, ¿sí? Los más conocidos son el CBD y el THC. Porque el THC sí es el que se fuma a altas dosis, con una temperatura en particular y genera un efecto, si querés, psicoactivo. No es la forma de administración que nosotros sugerimos o aconsejamos. Desde la medicina. Aparte, pará, no la receta un médico esa. ¿La otra sí? Las otras sí. La otra sí. Hoy en día, por suerte, desde diciembre se puede recetar lo que el médico considere que le puede ser un efecto beneficioso al paciente. De la misma planta se saca el CBD y el THC. Y hay otros cannabinoides que son menos conocidos, que están en menor proporción, pero también tienen efectos terapéuticos diferentes. Quiero que nos acordemos CBD y THC porque más adelante vamos a volver a hablar de eso. Perfecto. ¿Vamos con el tercer mito? Vamos. El tercer mito nos dice que... Yo tengo CBU. Ok. El cannabis es una moda que se instaló en este momento. A ver, no digo que es una moda, pero que es nuevo. Que es nuevo. Que es nuevo de hace poco. Carolina. No, no, para mí que es una moda no. No, o sea que es antiguo. Sí, sí, que es antiguo. Bueno, por suerte vino Natalia. Exacto. ¿Natalia? No, tal cual, es falso, digamos, no es una moda. No es una moda actual. No es una moda actual. La moda actual tiene 5.000 años, esto, de antigüedad y 80 años de prohibicionismo. O sea que de los efectos terapéuticos del cannabis se sabe desde el 2700 a.C. y por todas las diferentes civilizaciones, incluidos acá en Argentina. ¿Se sabe cuándo se empezó a consumir en la historia de la humanidad? Lo primero escrito que hay de cannabis a nivel terapéutico es del 2737 a.C. en China. ¿Y por qué tanto prejuicio que no se lograba, digamos, hacerlo público? Mira, en el siglo pasado se usaba más que la aspirina, se usaba como antiepiléptico, estaba en el top 10 de medicaciones. Después viene el prohibicionismo. El capitalismo, ¿viste? Bueno. Ahí tenés. El capitalismo, pero no es el capitalismo. Y sí, porque lo laboratorio no... Claro, claro. No me vas a hablar. No es algo nuevo entonces. Para mí no. Creo que lo estamos redescubriendo, viendo todos los efectos beneficiosos que tiene. Y hay un montón de investigaciones que se están haciendo hoy en día para darle aval científico también a todo lo que se venía ya sabiendo de hace tantos años. Es todo un mundo. Vamos a ir con la cuatro. Con la cuatro, sí. A ver. El mito número cuatro... ¿Vieron que cuando a uno le recetan... No, 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 tomate estas gotitas de aceite porque a mí me hicieron bien? Vamos a ver. Sí. El mito número cuatro nos dice que todos los aceites de cannabis que se recetan son iguales. Falso. Carolina. Eso yo lo sé, es falso. Es falso. Es falso. Yo no lo sabía. Es totalmente falso, tal cual. Esto que les explicaba antes, hay diferentes concentraciones de cannabinoides, de estas sustancias que tienen diferentes efectos terapéuticos y depende para lo que uno lo vaya a usar, de ahí es el aceite que uno prepara. ¿Pero qué cambia? ¿La dosis o cambia de dónde viene? No, los componentes. De todo. Depende de diferentes genéticas de plantas que tienen diferentes concentraciones de CBD y THC que es más de uno, más del otro, por ejemplo, ¿no? O también depende de la dilución con la que se haga ese aceite, ¿no? Yo voy al médico, al endocannabinólogo y le digo, estoy muy ansioso y aparte soy hipertenso, soy... Y me va a dar una receta de cómo fabricar... Como si fuera miopatía. Viste, la miopatía te pregunta... Está cual, está cual. Son menos cepas. Un poquito de esto, un poquito... Como menos cepas. Yo esto lo aprendí con mi compañera que vino, que tenía el nene con autismo. Sí. Que aprendió con las... No con mamá cannabis, pero con... Mamá cultiva. Mamá cultiva, pero no con ellas. Sí. Pero el sistema. Que le enseñaban y que tenía que hacer una combinación determinada, que no era cualquier combinación. Y ahí es prueba y error, ¿no? No, no hay mucho... Uno va probando, tenemos una base que sabemos para qué sirve cada cosa y a partir de ahí sí, se va haciendo un poco de prueba y error. Los usos son un montones. Uno es el trastorno del espectro autista. ¿Y se puede combinar, por ejemplo, tomás dos gotitas de este aceite canámico y dos gotitas, todo diciendo dos, porque como sea, y de este otro, otras dos? Totalmente. Hay algunos que se pueden dar para dolor y algunos que son para trastornos del sueño, entonces vos vas combinando diferentes tipos de aceites, diferentes concentraciones de estos canabinoides para lograr ese efecto terapéutico. Ok. ¿Se acuerdan que hablamos CBD, no, CBD y THC? Vamos a ir entonces al último mito. A ver. El último mito nos dice que... Danger. El CBD es el que se usa en la medicina y el THC es el peligroso, el que se fuma. ¿Lo veo? ¿Qué sí yo? Creo que sí. Marley lo ve. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí, Carolina? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la pregunta? Que el CBD... Ya nevo, Carolina. El CBD es el que tiene efecto terapéutico y el THC es el que se fuma y que se... No, eso no sé nada, no voy a... Natalia. En realidad lo que se ve en lo cotidiano es que se trata de demonizar al THC como que es lo malo, con lo recreativo, lo que es psicoactivo, pero nosotros sabemos que tiene un montón de propiedades. Para la mayoría de las condiciones o patologías funciona un montón el THC, por ejemplo, para el dolor, para la espasticidad, para náuseas y vómitos de quimioterapia, para bueno, movimientos anormales. Yo sabía que había pacientes oncológicos, sí. Bueno, para pacientes oncológicos, está probado hace un montón de años en los países del primer mundo, ¿no? ¿Y qué tiene que pasar para que esto sea más efectivo para los que lo necesitan? No sé cómo está la ley hoy. Hoy, por suerte, como te decía, cambió la ley, que en 2017 había sido solamente para la epilepsia refractaria y hoy en día todos los médicos pueden recetar cannabis. ¿Pero se puede producir el aceite canábico? Hoy en día está permitido el autocultivo, el cultivo solidario y estamos esperando que él pueda haber preparado también farmacéuticos, estamos esperando un poquito eso todavía. Pero uno lo puede indicar de acuerdo a lo que uno considera que el paciente necesita y bueno, y ver de qué forma por ahí adquirirlo y hay un registro que se llama Reprocan, hoy en día, de salud, donde vos te podés inscribir con la vinculación con tu médico y con tu cultivador para ser legal. ¿Y cómo se hace para confiar en quien te produce el aceite? Porque, viste, no es un laboratorio que tiene normas iras, es alguien que lo hace... La posibilidad que tenemos es mandar a analizar los aceites. Incluso cuando era totalmente ilegal existían estos lugares para ir a analizarlos, sean las universidades públicas, algunos laboratorios donde analizan qué es lo que tienen esos aceites. Entonces, uno no trabaja ciegamente, sabemos qué es lo que contienen tanto de cannabinoides como que no contenga ninguna sustancia tóxica también. Y hay evidencia científica que esto es un tratamiento efectivo. Sí, claro. ¿Cómo nos enteramos un montón de cosas? ¿A dónde tiene que ir una persona que dice, yo creo que puede ser la solución a mi problema? ¿Qué hace? ¿Le dice a su médico? ¿Hay médicos especialistas que trabajen con esto? ¿Se fija la cartilla? ¿Cómo es? No sé. Lo ideal sería que muchos médicos quieran aprender y eso es lo que estamos tratando de hacer de nuestra organización, se llama Educanar. Estamos tratando de... De sumar al conocimiento profesional. Porque somos muy cercos que nos pueden encontrar en las redes de Educanar, somos diferentes profesionales de diferentes especialidades que estamos trabajando hace muchos años con cannabis. Y los médicos tendremos que capacitarnos, los médicos que no tenemos... Última pregunta porque me intriga mucho. ¿Son paliativos o son curativos? En algunos casos... Los médicos en general son paliativos. Paliativos, no es que te van a curar. Por eso es tan importante que el médico sigue siendo... Y en algunos casos curativos también. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, el trastorno del sueño. Bueno, para el trastorno del sueño sí, pero digo, nadie se muere por no dormir. No, bueno. Bueno, bueno, pero me refiero... Hay trastornos y trastornos del sueño. Bueno, bueno, pero digo, no que te van a curar de un cáncer, de una leucemia. Hay estudios en este momento, por ejemplo, en el Hospital Roffo, acerca de tratamientos oncológicos con interesantes resultados. Bueno, que cada uno... Bueno, estamos investigando. Googlea donde corresponda. Sí. Bueno, gracias, doctora. Muchas gracias. Y gracias, Doc. Por favor. Ahora sí nos vamos a ver... Caro, como usted está sin línea telefónica, le digo, le mando un WhatsApp en vivo. Tiene que hablar de vientre plano. Pero espere, ¿ne vos?